hola mis queridos amigos aquí estamos nuevamente grabándoles un vídeo para Rolando TV estamos en la ciudad de Minneapolis casi en la división de lo que llaman las Twin Cities donde se une Minneapolis con Saint Paul así que vamos a hacerles una pequeña toma de este lugar desde el estado de Minnesota para que conozcan un poquito más de nuestro bello estado justamente ahí en la esquina es la división de ambas ciudades de la esquina para hacia adelante es la ciudad de Saint Paul que es la capital del estado es un poquito más pequeña que Minneapolis pero están juntas en realidad por eso le llaman las Twin Cities o ciudades gemelas algo así como Tampico y Madero los que conocen allá en México y pues ese como les digo de ahí pasándole a la calle después de la luz que está en la esquina pues es Saint Paul o San Pablo y para este lado de acá es Minneapolis entonces estamos justamente donde ambas ciudades se se unen un bonito lugar aquí ambas ciudades son muy bonitas aquí en en Minnesota reciban un saludo y los les sigo grabando al rato otro lindo vídeo espero que los disfruten bye